Sí, aquí lo exhibimos y lo decimos así porque es lo que él hacía. Estamos hablando de este ex profesor de la UAB que básicamente grababa a mujeres y después las distribuía en las redes sociales, en canales que él tenía. Qué difícil es para una mujer reconocer y denunciar. Por eso agradezco muchísimo que Melisa Torres hoy hable con nosotros sobre este caso. Melisa es una mujer que hoy reconoce ser una no sé entre cuántas víctimas de este hombre y está acompañada por Edmundo Olivares. En verdad, Melisa, Edmundo, gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Melisa, tú ves el video de este ahora ex profesor de la UAB y ¿cómo reaccionas? Bueno, pues la verdad es que la situación es algo que me ha conmocionado mucho. Realmente es algo que te cambia la vida. Muchas emociones encontradas por todo esto. Realmente no quisiera que esto lo siguiera pasando ninguna otra mujer y bueno, me tocó a mí levantar la voz y exponer este caso. Abogado, ¿qué le podría esperar a este tipo en caso de que, pues claro, la denuncia proceda y se compruebe todo esto? Bueno, digo, por los hechos sucedidos que fueron en un espacio público, pues se consideró que representa un riesgo para la sociedad. Evidentemente, pues gracias a eso, pues se logró la detención preventiva. Y pues espero que más mujeres puedan hablar si en algún momento se sintieron agredidas por este sujeto. La carpeta de investigaciones ya está y pues bueno, no me gustaría que esto quedara impune. Claro. Melisa, ¿cómo fue ese momento en el que te diste cuenta que te estaba grabando? ¿De qué manera te das cuenta y cómo te sentiste? Sí, mira, yo me encontraba en un puesto de comida, literal, haciendo una compra. Cuando este sujeto se me acerca en repetidas ocasiones por la espalda, trato de verlo solamente de reojo, pero cuando logro ver hacia abajo me doy cuenta de que su piel lo tiene entre mis piernas. Entonces, obviamente me saca mucho de onda. Mi pareja, que estaba en ese momento ahí a mi lado, decidimos seguirlo posterior a esto y nos damos cuenta de que estaba grabando a otras chicas, haciendo exactamente lo mismo que conmigo. Entonces fue cuando empezamos la filmación y bueno, el desenlace del video pues ya lo han visto. ¿Tú cruzaste palabras con este hombre, con Miguel o te quedaste paralizada? Y te lo pregunto porque no es sencillo para una mujer darse cuenta que la están grabando. Claro, en ese momento la verdad es que no quise hacer nada porque yo sabía que no me gustaría haber hecho un escándalo, ni menos en público, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que el hecho de haber procedido a hacer un video, creo que era la mejor forma de poder exponerlo y que él de alguna forma quedara intimidado, ¿no? Digo, afortunadamente pues mi pareja fue quien realizó el video y se pudo tener toda esta evidencia. La verdad es que yo también iba acompañada con mi pequeño y también tenía que salvaguardar la integridad de mi hijo, ¿no? Melisa, ¿qué le dirías a todas estas mujeres que de pronto tienen miedo de acusar este tipo de violencias para que pues den un paso adelante y pues puedan empezar a cambiar las cosas? Sí, la verdad es que, digo, desgraciadamente es algo difícil porque te dan muchas largas, ¿no? Desgraciadamente en el MP pues no nos dieron una buena atención. Desgraciadamente me pidieron o me exhortaron a que pudiera yo de alguna forma como llegar a un acuerdo con la otra parte y pues, o sea, me sentí humillada, denigrada, me revictamizaron. Digo, afortunadamente estuve todo el tiempo acompañada por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Me dieron acompañamiento para ir a hacer la declaración formal en el MP y no me soltaron. La verdad es que fueron unos angelitos los que ese día se me mostraron y pues gracias a ellos que yo continúe con todo esto. Melisa, sin embargo, esto no termina y por eso te ofrecemos este escritorio, este espacio, para que cuando haya necesidad de que vuelvas a ejercer presión sobre el caso, pues cuentes con Hechos AM y gracias, en verdad, Melisa, por hablar con nosotros. Buen día. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Gracias. Abrazo fuerte a la distancia, Melisa Torres, que es una de estas mujeres que hice. Yo me di cuenta que me estaba grabando. Sí, y lo que decimos, el coraje, la valentía que ella tuvo para denunciarlo y pues ahora esperamos que caiga sobre él todo el peso de la ley.